¿Ves la greña que viste por moceta, erizada, y la sima en donde embosca armas por dientes? ¿Que la cola enrosca y en cada uña alista una saeta? ¿Que el bramido le sirve de trompeta y que la zarpa de esa nuda tosca? Pues todo lo ocasiona aquella mosca, y un átomo importuna le inquieta. Por otra parte, aquel ratón rollendo le quita la prisión que no ha podido quitarse, muy león y muy horrendo. Tal sucede al poder que es más temido que le libra a un ratón que vive huyendo y del mosquito le congoja. ¿Ves la greña que viste por moceta, erizada, y la sima en donde embosca armas por dientes? ¿Que la cola enrosca y en cada uña alista una saeta? ¿Que el bramido le sirve de trompeta y que la zarpa de esa nuda tosca? Pues todo lo ocasiona aquella mosca, y un átomo importuna le inquieta. Por otra parte, aquel ratón rollendo le quita la prisión que no ha podido quitarse, muy león y muy horrendo. Tal sucede al poder que es más temido que le libra a un ratón que vive huyendo y del mosquito le congoja el ruido. ¿Ves la greña que viste por moceta, erizada, y la sima en donde embosca armas por dientes? ¿Que la cola enrosca y en cada uña alista una saeta? ¿Que el bramido le sirve de trompeta y que la zarpa de esa nuda tosca? Pues todo lo ocasiona aquella mosca, y un átomo importuna le inquieta. Por otra parte, aquel ratón rollendo le quita la prisión que no ha podido quitarse muy león y muy horrendo. Tal sucede al poder que es más temido que le libra a un ratón que vive huyendo, y del mosquito le congoja el ruido.